a ver amigos amigas y sed bienvenidos una vez más a este canal el cual estamos jugando con el panzer ya que el flag panzer perdón flag panzer 1 de 1.3 total rating y de grado 1 el cual es la primera antiaérea alemana que se puede utilizar contra carros y va bastante bien la verdad el único problema que tiene es que bueno único no los problemas que tiene eso es que es muy lenta no tiene blindaje recordemos que es una antiaérea son funciones y contra aviones no contra carros y además pues es bastante como decirlo bastante débil en cuanto a que solamente tiene dos tripulantes y si te matan al de la torreta pues están muertos al de la torreta te lo pueden matar con la matriadora frontalmente dependiendo más o menos bueno si estás así pues no tanto pero por ejemplo si te lo encuentras así te puede perforar aquí en el cristal este y matarte aquí al al oficial o al artillero pero bueno no es que sea un mapa no es nada bueno para este tipo de vehículos la verdad porque es un mapa demasiado abierto está sobre todo rin de mapas cerrados en mapas que son de ciudad sobre todo pero bueno es lo que hay y como no voy a estar esperando a que me salga un buen mapa pues habrá que actuar bueno menos no veis la potencia de fuego que tiene es un caño de 20 milímetros pero bueno 20 milímetros en estos batal retes de verdad es que son más que suficientes y ahí viene alguien a ver si tenemos suerte y lo podemos encontrar nosotros lo único es que solamente tengo cuatro balas pero bueno vamos a dispararlas para recargar que lo mató un m13 un m13 si no me equivoco era un guanteario podría ser o es el m16 no es un guanteario vale otro más no no era ese con mucho cuidado porque también me pueden venir por la derecha lo que podría hacer sería esconderme aquí esperar a que veniese alguien y esconderme bueno este este flanco está bastante bueno esto va a estar está bastante bien protegido así que venga vamos a arriesgar un poco sé que hay alguien aquí perfecto a ver si pudiera pillarlo mira hay varios hay dos al menos pues perfecto a ver si no me pillan desde desde delante no mira artillero que lo mate debería ser lo mate listo era este el m13 bien 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 allí otro y hay un 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 stuart perfecto otro más ya veis que esto es orgásmico jugar con él contaban cuatro no sé porque no me dio ninguna que como me llegas a ver primero estaba muerto pero bueno y aquí si no lo han destruido que creo que sí había un había un stuart pero bueno no pasa nada porque hay también un lvt este es un poco más difícil de matarlo estará muerto esto no sí porque hay que matar casi toda la tripulación para poder matarlo un poco coñazo la verdad que es la tercera vez que le prendo fuego que es la tercera vez que le prendo fuego aleluya hombre se murió ya va siendo ahora mirar a un lvt esto a los putos lvt son bastante difíciles de matar epa como que impacto payaso vale voy a venir aquí a recargar porque me queda en poca munición menos que pensé que el panther 4 este era el enemigo lol pues nada me pillo eso sí es un oportunista eh que conste pero bueno vamos a sacar por ejemplo el henkel si vamos a cazar aviones venga porque no y para eso prefiero ¿cuánto van diciendo en mil? si mil mil pues prefiero este la verdad este es el peor bf de todos el de las ametradoras del 7 y este pues bueno el henkel es un avión bastante bueno la verdad tiene esas ametradoras en el pico en el morro como podéis apreciar ahí las tiene a los lados lo que lo hace bastante preciso aparte es un avión que puede girar muy bien vale creen que era aliado veis gira excepcionalmente y luego ya mejora el segundo que tiene que es un cañón de 20 que hay que ir tiro a tiro pero que es bastante bueno la verdad pero bueno ya haré algún que otro vídeo con él porque la verdad es que vale muchísimo la pena vale mmm bueno ahora no me jodas vale ahí hay uno lo mataron lo mataron o solamente esta ardiendo solamente esta ardiendo creo no ahora si en fin una pena y mismamente bueno ahora no puedo mirarlo pero no sé si podré matar algún que otro carro en este battle rating con las del 7 que bueno en teoría si lo doy bien debería pero no sé en fin vamos a encargarnos de los aviones que al menos había dos o tres entonces pues debería quedar alguno que otro pero bueno vamos a ir por aquí porque y cuanto más bajo vaya más más fácil es ver al al enemigo porque suele ir más alto que tú y hace más contraste con el cielo obviamente pero bueno vamos a a ver ven aquí hay alguien a ver si se trata de alguna entera descubierta ¿quién está capturando? ¿usted es un camión? ah no no coño es un tetrach lástima pero bueno por lo menos pues mira vamos sacando puntitos de asistencia y tal aunque este avión se come las bombas como si no hubiera mañana eh como podéis apreciar solamente me quedan 877 mira ya hay otro que no sé que es que es un tetrach igual o que ah no es un T70 o una cosa así a ver si le pudiese prender fuego normalmente la gente que juega con estos vehículos no le suele tener el cintor y la verdad es que no me extraña para nada a ver antes de que lo maten bien por lo menos pues mira voy a ir ganando puntitos que siempre está bien hostia un avión que es vale es un P26 de puta madre a ver si no me lo mata el F1 este no casi se choca el cabrón me ves que bien gira esta mierda no 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 te choques uy que se chocó si sería inútil joder pues por lo menos podría haber pegado algún que otro tiro antes si así me lo daba a mi pero bueno no pues esto ya está dominado hay uno allí que es un camión perfecto impacto crítico anda mira a ver si lo puedo matar a esta al menos vale mataron al camión sitio no no te choques es que matar con la del 7 es toda una puta odisea eh bah saca la primera y me lo quita el desgraciado que ese creo que tiene un cayenne de 20 pero bueno pues nada ha sido una una partida bastante buena mira incluso me han dado as del del flag panther una muy buena partida con el flag panther y con el henkel 112 v5 la verdad así que bueno pues me alegro de comprarle esto y le voy a poner por ejemplo esto para darle más puntos de investigación al tiger a la kawaka a la kawaka y a esto también pues nada pues como siempre espero que os haya gustado el vídeo espero que lo hayáis disfrutado y os haya servido de orientación sobre más o menos cómo es el flag panther 1 y bueno pues nada como siempre recordad que el botón de me gusta y de suscribirse está para algo al igual que el de seguirme en twitter y de seguirme en twitter